Las ganas tuyas hacerlo como el adiós Solo quise estar estable, millonario, no Pero ya que lo soy, yo lo voy a gastar Como a mí me dé las ganas El hijo de Sol María, el nieto de Octavio Mis hijos son leyendas y a su hereditario Somos nosotros pues los contrarios Conmigo nunca sale en Edith y con el diario M grande en mi cuenta Super Mario Pa' lograrlo hicimos lo necesario No tengo ni un día libre en mi calendario Y mucho menos tiempo pa' ustedes en mi horario No, no, dicen que el tiempo de Dios es perfecto Yo estoy aquí porque tenía que pasar Joseando todos los días, trabajando con Aquí nada fue al azar Ay, hay unos que me quieren muerto Me ven de frente y me vienen a abrazar En guerra avisada dicen que no muere gente Por eso no voy a avisar, no Thunder, lighting, enmascarao te dejamo' en parking El VIP tiene modelo, parece un casting Me ha llevado, que son contactin' Una pa' mí, una pa' vela, ey Benji, Franklin Aston, Martin Yo estoy, bowling Lucas, Spardy Poli Warning Code, Barney Bombi, Marni Messi, Hat-Trick Estrella, Patrick Lambo, Uru, Automatic Joven, Legend, Nas, Ilmatic Babbo, Ela, no he estado escuchando a cualquiera Sonando en to' los botecitos en forma entera Y en los carritos, en Santurce y en cantera Tú saco' un disco, jeje, nadie se entera Yo saco' el mío y lo veo en la gente entera Todos mis versos son buenos, pero mis barras no son de kinder Frío donde quiera que pise, pa' mí to'l año es winter En Los Ángeles con par de ángeles, Montadán, el Sprinter Lamborghini verde y amarillo como la Inter Los bomberos no quieren que pise en los estudios La cabina en fuego solo con un interludio Al libro de Shaq y Kobe, Beno y el adiós Pablo asegurao' como Vlad y el González Pablo asegurao' como Mike Trauer en Los Angels Como Hegel pa' los tiempos, tiempos de Los Rangers Que en 2012 yo la saco y suena Danger Prende el autotune que voy a detonar La última gira de ustedes fue una escolar Fiesta pa' tronar, ¿quién me va a destronar? Thunder y Lighting, si salimos pa' la calle El clima cambia, va a tronar Ey, ey Thunder, Lighting Enmascarado te dejamo' en parking Yeah, doscientos mil solo en un chantin' Yeah, encima las pacas haciendo planking Aquí somos muchos por los bikin', yeah Thunder, Lighting, yo soy un Astro Ricky Martin Ustedes me han visto, to' mis temas están chartin' Ustedes me han visto siempre ando con los mismos Mientras ustedes son amigos de to' el mundo como Alvin Música 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 Música